Para precisamente hacer un paquete de incentivos, de descuentos, para que las aerolíneas, pues ya no nos digan que no. Ahora sí que le entren y que sean varias aerolíneas. Vamos a redactar una carta en conjunto. Es el principal objetivo, una carta de incentivos a las aerolíneas, todas las autoridades, aeropuertos de Tucson, de Sonora, de Guaymas, empresarios de Guaymas que estuvieron representados aquí para presentar a la aerolínea nuestra propuesta y que ya pues básicamente ahora sí decía la aerolínea, con esto ya no nos puedes decir que no. Con esto te animamos, te motivamos para que tengas la conectividad entre Sonora y Arizona. El mercado de Guaymas, entre Guaymas y Tucson ha estado bien establecido, no solamente por los turistas que viajan hacia San Carlos, que es uno de los vecinos favoritos, sino por el incremento de actividad industrial y de negocios que se ha suscitado. Así es que estamos convencidos de que podemos soportar el número de pasajeros de este vuelo.